Continuamos aquí en TV Sur Noticias, estafas durante diciembre, hay mucho dinero movilizándose en este momento por las calles de nuestro país y eso con algunos descuidos, algunas situaciones pueden provocar que los delincuentes se aprovechen y cometer estafas que lamentablemente dejan pérdidas millonarias en las personas de nuestro país y también las de nuestra zona. Ya nos acompaña Ernesto Solano de la Oficina del Consumidor Financiero que esta semana nos va a hablar sobre este tema. Ernesto, ¿cómo poder manejar el tema de un diciembre con dinero en la calle y también evadir estafas que lamentablemente están latentes en nuestro país? Bueno Johan, agradecerle por la invitación nuevamente. Efectivamente, en esta época existen muchas personas que se encuentran viendo a ver cómo le roban el dinero a las personas mediante las estafas informáticas. Entonces, los consumidores deben de estar todavía aún más atentos para no perder ese dinero extra que recibimos en esta época. Entonces, lo primero que hay que recomendar a las personas es de que sean maliciosas, que sean precavidas con cualquier correo electrónico sospechoso que les llegue, verificar de cuál dirección de correo electrónico les está llegando, verificar también cuando reciben un mensaje de WhatsApp y viene un link ligado a ese correo o a ese mensaje, puesto que este link lo va a redireccionar a una página falsa y de esa manera obtienen la información que la persona va digitando en el sitio web. También, otra recomendación a los consumidores es de que cuando quieren ingresar a la sucursal electrónica de su entidad financiera, los digiten directamente en la barra de navegación. No indicar el nombre de la entidad financiera en el buscador de su preferencia porque estamos viendo casos en donde los estafadores están hasta pagando para que les aparezca a los consumidores como de primero esa dirección falsa para así obtener esa información sensible. Y ya otras recomendaciones que van más ligadas a las llamadas telefónicas, que es como el timo número uno y con esta llamada lo que se hacen es pasar por funcionarios bancarios o financieros o por funcionarios públicos para así pedirle información sensible de la persona. Es importante que la persona tenga presente que ninguna entidad financiera lo va a estar llamando para pedirle claves, fines, tokens, códigos, etc. Todo esto es de manera presencial y tampoco lo van a hacer o le van a decir a la persona que instale programas o que ingresen a enlaces porque obviamente todo esto es para capturar esa información sensible que tienen las personas. Ernesto, según el dato de ustedes en la oficina del consumidor financiero, podríamos colocar diciembre como un mes muy reiterativo en cuanto a estafas en nuestro país. Bueno, no existe una estadística en específico porque, por ejemplo, este año vimos un gran aumento en las estafas informáticas en lo que fueron los meses de marzo y abril. Ustedes recordarán que hubo un aumento con el tema del SIMPE móvil y las estafas informáticas, pero sin duda sí hay un incremento puesto que los estafadores saben que hay más dinero en la calle. Las personas normalmente en esta época como que están en otra cosa, por ejemplo, en compras, están tratando de sacar su trabajo para ponerlo al día y así salir sus vacaciones. Entonces, aprovechan este tipo de vulnerabilidad de las personas para poder solicitar o capturar esta información sensible. Entonces, si bien no hay como una estadística propiamente que demuestre que en diciembre se incrementan las estafas, sí es sabido de que es una época que aprovechan los estafadores porque saben que hay dinero circulando. Otra de las recomendaciones también, Johan, es para las personas que normalmente acostumbran sacar dinero en cajeros automáticos. La recomendación es de que si lo van a hacer, no vayan solos, no vayan a cajeros automáticos que están solos o oscuros porque esto puede ser aprovechado por delincuentes. Entonces, hay que cuidar esos incos que nos llegan en estos últimos meses del año. Perfecto, a tomar en cuenta todas estas recomendaciones para evitar timos, estafas en este mes de diciembre y en todo el año. Vamos a pausa comercial y ya retornamos con más noticias.